Un partido un poco especial, ¿no? No deja de ser un campo que conoces bien. No, un partido muy especial, no un poco. Bueno, lo he hecho saber y creo que todo el mundo que me conoce lo sabe. Para mí venir aquí es un partido muy especial. Bueno, es prácticamente mi casa donde crecí como persona, como futbolista, donde viví cosas que no he vivido en ningún lado, que le guardo una estima increíble y, bueno, para mí, pues, un partido más que especial. Te han hecho jugar de todo también. Me has vuelto a acabar de delantero. ¿Le falta un poco de moral al Deportivo? Bueno, nada, creo que es momento de hacer esas cosas, de hacer esos cambios, de probar, de inventar un poco el fútbol y de acoplarnos todo. Obviamente todavía es muy pronto y faltan cosas, falta gente por llegar, mecanismos. Bueno, creo que es lo que menos nos tiene que preocupar ahora. Vamos a hacer un buen grupo, una buena piña, vamos a conocernos y lo demás tiene que llegar. ¿Cómo ves al equipo? Bueno, empezaron los partidos más serios, soporto, aquí, falta gol, un poco plano, el paseo también, ¿cómo estás haciendo la vida de la equipo? Bueno, a ver, es un salto grande de los partidos de la semana pasada a los de ahora. Son rivales de mucho nivel, que ya te exigen mucho más, que cambia el ritmo, que cambian los jugadores. Entonces, bueno, al final ha sido un cambio muy grande, que nos viene muy bien, que ahora empezamos a conocernos entre nosotros en las dificultades, ya no solo atacando, sino defendiendo. Falta mucho todavía, quedan tres semanas todavía para que empiece lo bueno. Bueno, creo que es normal, ¿no? Obviamente todo el mundo quiere hacer gol y quiere que las cosas salgan fáciles, pero bueno, esto es fútbol y va a ser lo que nos va a tocar todo el año. Por barrer para casa, como ha visto a Oviedo. Bien, muy bien, muy bien. Muy cambiado, muy cambiado todo, la verdad, desde fuera y desde dentro. Pero bueno, creo que es, todos lo sabéis, un equipo que está hecho para seguir creciendo, que, bueno, lo que significa Oviedo, todo es un mecanismo que va hacia arriba. Los fichajes, bueno, desconozco algunos, sí que son fichajes más extranjeros, pero bueno, al final lo que quiere Oviedo es estar arriba, jugar por ese ansiado playoff y, bueno, pegar otro saltito, ¿no? Hace ya un tiempo ascendimos, ahora se han hecho muy buenos dos años, nos hemos quedado ahí fuera del playoff porque yo me considero como tal, lo sigo desde fuera, pero bueno, creo que este año se está haciendo buena plantilla, sigue la ambición y eso es bueno. Y te llevas el cariño de la gente porque nada más salir tras el descanso, una grada, te has girado, las agradas del oído, todos están aplaudidos. Sí, al contrario que, bueno, el año pasado fue un ambiente un poco más hostil y yo personalmente también me dolió porque lo sufro y yo guardo mucho cariño a este club. Este año ha cambiado las cosas y yo estoy súper agradecido, como lo he dicho, guardo mucho cariño y se agradece, ¿no? Pues que bueno, pues que después de un tiempo la gente se acuerde de ti y te lo hagas saber así de bien. Ya de entrada en agosto el equipo, ¿tú personalmente cómo te ves tus opciones en el equipo de continuar? No, no pienso en eso. No lo pensaba el año pasado, mucho menos lo voy a pensar ahora. Mi idea es seguir entrenando día a día, seguir mejorando, acoplarme al equipo, acoplarme al entrenador, a la posición que el míster requiera y no pienso ni en salir, ni en entrar, ni en estar delantero, ni en estar en el extremo. Creo que lo que tengo que pensar es en jugar, en crecer, en acoplarme al club y a los compañeros. El partido no ha salido muy bien, pero supongo que tú a nivel particular estarás contento, ¿no? Has jugado todo el encuentro, se te ha dado bien. Sí, 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 muy contento. Sabíamos que iba a ser un partido difícil, pero bueno, el equipo ha jugado bien y bueno, estamos en construcción, todavía nos faltan cosas, pero bueno, poco a poco. Y ha pasado un poco también como en el no corto, ¿no? Falta profundidad, cuesta llegar a portería, también se están esperando que lleguen unos recursos para la delantera, supongo que eso también influye. Sí, bueno, en la segunda parte hemos llegado un poco más, pero bueno, bien, bien. A nivel particular, doble pivote esta vez, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Crees que encajas bien el salto Fabril primer equipo? ¿Cómo lo has llevado? Bueno, bien, es difícil, pero bueno, los compañeros me están ayudando mucho y la verdad que yo muy contento. ¿Te sientes mejor doble pivote, línea de tres, que son dos esquemas que ha ido probando el míster? Bueno, con los dos sistemas me encuentro cómodo. ¿Puedes dar la opinión sobre el ralovido, cómo os gusta el equipo? Bueno, bien, un equipo ya sabíamos que iba a ser fuerte, ya no lo había dicho el míster y bien, yo he visto un buen equipo.